Ha terminado otro partido de este mundial supremamente sabroso, este de Estados Unidos frente a Irán. Una paladera tremenda para el equipo de Carlos Queiroz. Terminó peloteando, terminó peloteando y al final el cuadro estadounidense con un buen trabajo en su sector defensivo, rechazando todo. Creo que le facilitó el partido del cuadro de Carlos Queiroz cuando comienza a pelotear. Bien clasificado Estados Unidos por fuera Irán, que me gustó, que hasta el último momento fue por el resultado. En su último momento buscó su clasificación. También lo de Inglaterra, no tiene lío Inglaterra, caminando está pasando el grupo prácticamente. Es un equipo lleno de juventud, con algo de veteranía. Pero Inglaterra está dentro de esos equipos que puede dar la sorpresa, sin ningún inconveniente. Entristéce lo de Ecuador. Me hubiera gustado ver un Ecuador hasta el final, en la siguiente ronda. Creo que tuvo con qué golpear a Holanda en su momento, no lo logró. Bueno, ese era el partido de la clasificación y hoy queda por fuera. Holanda que caminando frente a Qatar no tiene ningún lío. Uno no sabe si Holanda es potencia para este mundial o definitivamente no. Es un equipo más y pasó fácil el grupo. Pero bueno, ahí están los clasificados del día de hoy. Esperar a ver lo que se viene en las siguientes rondas. Lo que va a pasar mañana para conocer la otra tanda de clasificados y mirar cómo va terminando un mundial que nos genera sorpresas. Un mundial que nos genera un ambiente sabroso.